ELEMENTOS DE LA POLICÍA DE CHETUMAL Elementos de la policía de Chetumal detuvieron un presunto pirómano tras un reporte por incendiar un vehículo marca Volkswagen. Tras el reporte del afectado a quien le quemaron el vehículo, elementos policiales arribaron sobre la avenida Calzada Veracruz con Boulevard Bahía y observaron a dos sujetos que se daban a la fuga a bordo de una motocicleta, con las características descritas por la víctima. Y tras una persecución detuvieron a la persona quien presuntamente incendió el vehículo, mientras que el otro sujeto se les perdió a los policías en un predio baldío.